¡Muchas gracias! Bienvenidos a Tierra Sana Salud por el Planeta. Se denomina biotecnología a toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados a la creación o modificación de productos para usos específicos. Es decir, aplicados a avances médicos, industriales, procesos agrícolas o ambientes marinos y acuáticos principalmente. El término fue acuñado en Hungría por el ingeniero Karl Erecki en 1919 y en la actualidad tiene diversos usos. Por sus aplicaciones se denomina como biotecnología roja a aquellos diseños para producir antibióticos, desarrollo de nuevas vacunas, fármacos y para el desarrollo de la ingeniería genética. En tanto que la biotecnología blanca se refiere al campo industrial para el desarrollo de nuevos productos degradables que consuman menos energía y generen menos desechos durante su producción, así como biocombustibles. Por otro lado, la biotecnología verde es considerada aquella que en mayor o menor medida favorece al medio ambiente. Esto es un debate en la comunidad internacional, pero apoya la creación de plantas más resistentes a plagas o enfermedades. Su beneficio recae en la importancia de mejorar las condiciones de vida en general. Por último, la biotecnología azul en su esquema más nuevo permite beneficiar a los cuerpos de agua, cuidados sanitarios, la acuicultura y productos alimentarios. En sí, esta fase de la tecnología se encuentra en desarrollo. Recordemos que el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y su estudio permitirán una vida sustentable actual y en pro de las generaciones futuras. Por una tierra sana, soy María Martello, nos vemos la próxima semana.